Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estrenamiento Pues estamos en un nuevo video de Minecraft Que no es de Minecraft, pero bueno bienvenidos A este nuevo video chavales, estamos aquí Viendo de fondo Que estamos viendo de fondo, recan, estamos viendo de fondo Mi primer video gente, mi primer video Donde hago la La presentación a mi canal gente Este, este fue el primer video que subí A mi canal totalmente Este video lo edite con Windows Movie Maker Y pues la verdad que, pues al final de cuentas Como que el primer video que cualquier Youtuber sube, siempre tiene como Que algo especial, no, o sea No es que tenga realmente algo especial El video, o tenga Mensajes subliminales, o algún código secreto Sino que, no sé, pues Simplemente como que te trae recuerdos Y eso es lo chido, no Pero bueno gente, estamos aquí viendo mi Primer video, el día de hoy es el Especial 10.000 suscriptores, gente Eh, primero que nada Pues agradecer a toda la gente Pues que me ha apoyado desde mis inicios ¿No? O sea, eso es Este, lógico, o sea Muchísimas, muchísimas gracias A toda la gente que me ha apoyado Desde mis inicios Gente, de verdad que Eh, no, no No sé cómo agradecérselos Tanto apoyo que me han dado Gente, de verdad que es increíble Y bueno, también quería decirles Este, también que muchas gracias A la gente que llegó de parte Del video de aquí Del último que subió Eh, donde aparezco yo Donde me regala la silla Porque también se suscribió Mucha gente de ese video Creo que se suscribieron Alrededor de 300 personas Así que, pues Muchísimas gracias Y si de esas 300 personas Alguien, alguno Está viendo mi video Pues de verdad que Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por suscribirse Y pues que Ya voy a estar Empezando a subir más videos Ya tenía como un mes Sin subir videos Y pues nada, eso, ¿no? Que muchísimas gracias Espero que les vaya a gustar Que les vaya a agradar El contenido de mi canal Más que nada, ¿no? Ahorita estamos viendo La intro de Rectubers Que era una serie que Que me había Hace 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 un Unos años No sé cuánto exactamente Me habían invitado A esta serie Y pues la verdad No sé, o sea Es como que La intro que hicieron En la serie Como que se me hizo muy chida La verdad Este, me gustó bastante Y también es una serie Que no sé Como que me marcó, güey O sea Aunque haya grabado Como tres putos capítulos De la serie Fue como que chido, güey Porque ahí conocí Mucha gente que Este, después Entró a Zulbyland Después Muchas cosas pasaron Pero, o sea Gente con la que todavía Sigo hablando Y pues la verdad Que pues sí Como que me marcó Mucho esta serie, ¿no? Así que pues Nada, gente El día de hoy Voy a enseñar mi cara Como ya saben Ya mucha gente Conocerá mi cara De los que me sigan En Twitch Este, seguramente Pero bueno Ahí de fondo Creo que se ve Que me estoy moviendo Este, en este momento Voy a enseñar mi cara Gente Así que quiero que se preparen Por favor En tres segundos Van a ver mi cara ¿Ok? Así que prepárense Tres Dos Uno Vamos allá Chavales Y ¡Pam! Bueno, gente Pues este soy yo Como pueden observar Este, pues Este Pues soy Les digo Ya muchos me habrán conocido Yo normalmente Pues también uso lentes Solamente que a veces No los utilizo Ya que Cuando no estoy jugando No lo estoy necesitando Pero es que Ahora no tengo lentes Y habrá mucha gente Que no me ha visto Sin lentes Pues así yo soy Sin lentes Ahorita Pues estoy vistiendo De blanco No sé por qué Como que nos gusta mucho El blanco Me dicen albino Hay gente que me dice albino Pero pues yo no sé Por qué sea La verdad Este No, no me molesta O sea realmente No me molesta Que me digan así Me da mucha risa Porque Es como que De hecho vamos a buscar Un albino Gente Vamos a buscar Un albino Y van a ver Cómo son los albinos ¿Vale? Van a ver Cómo son los albinos O sea Estamos viendo Aquí podemos observar Que hay Que estamos viendo Unos cuantos albinos Estos son los verdaderos Albinos Gente O sea Pues sí Sí tienen un parecido Cierto a mí Pero realmente No sé Como que son Como que parecen De nieve ¿Sabe? Parece que los vas a tocar Y se van a derretir Yo creo que yo me veo Así Más albino todavía Porque como Este Tengo mi Mi luz O sea Que me alumbra mucho Por eso todavía Me veo como que Más blanco ¿No? Pero Pero bueno Así son los albinos Gente Y bueno Que muchísimas gracias Gente por estar aquí Por apoyarme Este Más que nada Pues les quiero dar las gracias A todos Como pueden observar Ya somos Más de 10 mil Suscriptores Este Ya somos 10 mil 100 Suscriptores Para ser exactos La verdad es que Perdón si me estoy agarrando el pelo Todo el rato Tengo una obsesión extraña Con mi Con mi pelo Pero bueno No Este Que muchísimas gracias A todos Y cada uno de ustedes Gente También Muchas gracias A todos los que me apoyan En Twitch Allá en Twitch Ya somos casi Más de 14 mil Ya somos casi 15 mil Y pues también Muchísimas gracias A toda la gente Que Que me haya apoyado De aquí de YouTube A Twitch Yo sé que mucha gente De YouTube Aquí Todavía no me sigue En Twitch O como que no No ve mis directos Pero bueno O sea Yo los entiendo Porque yo sé Que es una plataforma Muy diferente O sea Aparte que aquí son videos Y allá son Puras transmisiones En vivo Aunque actualmente Ya hay gente Que sube videos También allá en Twitch Pero bueno No Que es una plataforma Ya muy diferente A lo que conocemos Cada uno De nosotros Y pues no los culpo Si no me siguen Allá en Twitch Igual yo los invito Ya saben que Ya soy muy activo Mucho más activo Que aquí Este Por eso es que He estado tan inactivo Aquí Porque le he estado Echando muchas ganas Allá a Twitch Y no es que no No quiera subir videos O que me dé pereza Subir videos Sino que más que nada Pues no he tenido Muchas ideas Por eso es que no subo Videos Pero bueno gente Igual que Este Vamos a seguir Echándole ganas Gente O sea Desde que empecé En YouTube Este Pues siempre Como que Mi mayor meta Había sido Llegar a los 10 mil Y enseñar mi cara A los 10 mil Suscriptores Fue algo que me planteé Desde el inicio Y pues que ya lo llegamos Gente Ya podemos Ya tenemos El placer Y podemos decir Que conseguimos Pues esa meta Ese logro Que no se podía haber realizado Sin ninguno de ustedes Gente Yo nomás les digo Que Planténselo Y crean en ustedes Porque si ustedes Se plantean algo Y de verdad Este Todo esto en la mente Gente Si ustedes Creen que pueden Hacerlo Que pueden Conseguirlo Lo van a lograr Lo van a lograr Solamente es cuestión De creérselas De creérsela De que lo pueden Conseguir Y lo van a conseguir Gente Yo se los aseguro ¿Vale? Este Y pues de verdad O sea que Muchas gracias a todos O sea Podemos Yo De hecho les voy a decir Cuantos especiales He hecho yo En En mi canal Creo que he hecho Varios O sea De hecho tengo una lista Reproducción Que se llama Especiales Como pueden observar He hecho Este Especial mil Suscriptores Especial tres mil Especial quinientos De hecho creo que Hice un especial Veinte suscriptores Que es cuando subí Mi Mi primera intro Si no me equivoco O sea De mis primeras Intros Este Que había subido A mi canal Gente Este De hecho lo podemos Observar aquí Y también los que tengan Duda de que Cámara estoy usando Gente Pues estoy usando La Logitech C920 Es la que estoy usando En estos En estos momentos La Logitech C920 Igual se los voy a dejar En la descripción ¿Vale? Esta fue mi intro Gente Mi primera intro Fue el especial Diez suscriptores Como pueden leer Ahí Bueno Me voy a hacer Para acá Como pueden leer Ahí Dice especial Diez suscriptores Nueva intro Del canal Esta fue mi primera Intro Gente Esta fue mi primera Intro Que tuve creo De mi canal O sea Estaba muy chido Yo lo usaba Muy seguido De hecho Era una template Que podías descargar En una página web No me acuerdo Como se llamaba Esa página web Pero estaba muy chida ¿No? Este Después hice mi especial 500 suscriptores Gente Que de hecho Voy a tomarme El tiempo Para escucharlo Este Como pueden observar Gente Este fue mi especial 500 suscriptores Stop 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 In my Mind Y es el último Wardrobe 500 suscriptores Chavales Siempre duro Hermano Como siempre Como Shack Con Men En los juegos artificiales De lo raro que me iba El maker Como a 5 fps Pero yo era feliz Yo era feliz Con mis Con mis 15 fps Gente Yo era feliz Muchas gracias A cada uno de ustedes Que estén apoyando El canal día a día No tendría palabras Para expresar lo agradecido Que estoy Gracias Y vamos a por más Gente Eso es lo que les digo Día a día No tengo palabras Para agradecerles Solamente les digo Que pues De verdad Que son Algo muy increíble Algo que cambió mi vida Y pues por eso Los quiero tanto Cuando en ese tiempo Gente Todavía la gente Te felicitaba Ya hoy en día Ya nadie te felicita Ya cuando llegue Dios mío Y nadie me felicitó No se crean Pero neta Muchas gracias Muchas muchas gracias Pero bueno gente Yo creo que ya Para no extender más Este video Pues simplemente eso Que muchísimas gracias A todos los que me ayudaron A llegar a esta meta Que ya Hoy Ahora Ahora Que ya ahora Voy a intentar Seguir subiendo más videos Gente Más activamente Este Más videos Este Y poder estar más activo Aquí en el canal Este videos con mi cara Videos 2.0 Videos de retos Videos de De distintas cosas Gente Ya voy a intentar Estar más activo Por aquí Ya lo voy a intentar Ahora si Este Y pues esperemos Que podamos llegar Ahora vamos a por Los 100.000 Suscriptores Gente Vamos a llegar A 100.000 Este No se si este año No se si el siguiente Pero lo vamos a intentar Conseguir Cuando podamos Pero lo vamos a conseguir Vale gente Así que Pues vamos a seguir Echándole ganas Gente Muchísimas gracias A todos Se los vuelvo a repetir Porque pues De verdad que estoy muy agradecido Con todos ustedes Así que pues Muchas gracias Por su apoyo Chavales Este Pues que si Me sigan en Twitter Arroba Superrecans Que Muchísimas gracias Por estar ahí Y que me sigan en Twitch También si quieren Por aquí Estoy muy activo Y nada más gente Nos vemos en un próximo video Y cuídense chavales Y gracias por estar aquí Apojando Nos vemos En un próximo video Apeso para todos Bye Chau 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 Chau